Estados Unidos pidió retirar los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en contra del general Salvador Cienfuegos para que sea investigado y procesado de acuerdo a las leyes mexicanas. Argumentó consideraciones de política exterior y en Nueva York la jueza Carol Bagley Ammon aprobó la solicitud del Departamento de Justicia. El canciller Ebrard dijo que Cienfuegos volverá a México como cualquier ciudadano y será investigado por la Fiscalía General en base a la evidencia enviada por Estados Unidos. Afirmó que no fue un acto de impunidad sino de respeto a la soberanía y agregó que vendrá en libertad, no será detenido. Esta mañana el presidente aclaró que no hay nada oculto, que lo que se hizo fue intervenir en materia diplomática para expresar la inconformidad de México ante la decisión de Estados Unidos de investigar, detener y juzgar a Cienfuegos sin informarle a México. Destacó que no hay ningún compromiso de por medio, no hay presiones de nadie, no hay nada a cambio. Bueno, y hay alertas, sí, por las lluvias y deslaves en Tabasco, Chiapas y Veracruz. La ayuda a los damnificados ahí va llegando. Y Pfizer anunció que los resultados finales de un ensayo a gran escala de su vacuna contra el COVID mostraron una efectividad del 95%. Pedirá la aprobación para su uso de emergencia en Estados Unidos. Llegamos al final. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!